Que bonito niño Fue su nacimiento sobrenatural Desde muy pequeño empezó a demostrar Ser el rey de reyes, señores, señores Amigo del hombre y azote del mal La estrella brillaba, también anunciaba Que ya había nacido conforme a la ley Un bonito niño, salvación del mundo Dios entre nosotros, el único rey Que bonita estrella llegó del oriente Brilló bajo el cielo de Jerusalén Fueron perturbadas las fuerzas del mal Se llenó de pánico el mismo Satán Porque bien sabía que aquel pequeñito Era Jesucristo, el león de Juna La estrella brillaba, también anunciaba Que ya había nacido conforme a la ley Un bonito niño, salvación del mundo Dios entre nosotros, el único rey Que bonito niño Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video